La persona que continúa con nosotros es... ...McDarena. Va a representar a Mau y Ricky en los Playoffs. Fue robada del Team Soledad y ahora llega a los Playoffs. Pablo, ¿algo que le quieras decir a Mau y Ricky? No, nada, que primero que nada, ...muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí, ya llegar acá fue un honor tremendo. Desde un principio, yo sé que, bueno, cuando hice la comisión, ...se dio vuelta primero Sole, después Ricardo y después Mau y Ricky. Y yo lo sigo a ustedes desde... ...no puedo hablarla. No importa, dale. 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 Yo lo sigo a ustedes desde MR cuando empezaron. Y nada, para mí fue un sueño el saber que iban a estar acá, todo. Y bueno, cuando se dieron vuelta también... ...yo ya sabía desde un principio que me quería ir con ustedes, ...me quería ir con ustedes. Gracias, traidor. No. No. Pero... Nada, eso, agradezco la oportunidad. Para mí esto es lo mejor que me pasó en la vida. Hasta hoy, con mis 33 años, esto fue lo mejor, lo mejor del mundo. Muchas veces la vida nos entrega cartas que no son las mejores, ...como quien dice, ¿no? Y tú has hecho con las cartas que te tocaron a ti, has hecho maravillas. Gracias. Y eso va a ser un ejemplo para tantas personas. Ese es tu legado. Ese es tu llamado. Gracias, gracias. Tu llamado es para llegar al corazón de las millones de personas, ...y lo estás logrando. Gracias. Esto es solamente el comienzo de lo que Dios tiene para ti, te lo aseguro. Muy bien. Pablo, gracias. Gracias. Te quiero, hermano. Gracias. Gracias. Y Dios te bendiga. Nos vamos a volver a encontrar, ¿ok? Ojalá. Te lo aseguro que sí. Te quiero, Pablito. ¡Ajalo! Chao, Pablo. Chao, chao. Chao, chico. Chao. Es difícil, ¿eh? Coño. Un momento difícil para ustedes. Muy jodido. Es muy jodido y aparte es confirmación, coño, de todo lo que uno, de todas esas frustraciones y vainas. Yo me acuerdo, él decía, lo sigo desde MR. Y yo me acuerdo yo, siendo MR, las frustraciones que tenía yo y los sueños que tenía yo para estar sentado aquí, ¿sabes? Y pensar que hay una persona que está ahí, que cuando yo juraba que no le estaba llegando a nadie, le llegué a él y ya valió la pena eso. Ya todo ese tiempo, esos 13 años, 14 años, ya valieron la pena con él. No. 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 No.